Chica Azul y Chica Roja están de vuelta, y esta vez se enfrentan en el reto de comida caliente versus fría. ¿Qué situaciones les deparan esta vez sus superpoderes? Busquen sus palomitas, amigos, que vamos a descubrirlo. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Ya sé lo que podemos hacer! ¡Una competencia a ciegas! ¡Empecemos! ¡Ah! ¡Le he engañado! ¡Entre más mejor! ¡No se dará cuenta! ¡Mmm! ¡Sabroso! ¡He terminado! ¡Gané! ¡Oh! ¿Qué hice? ¡Oh! ¿Qué me está pasando? ¡Cálmate! ¡Está bien! ¡Espera! ¡Ey, ya sé! ¡Oh! ¡Me has hecho explotar! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Realmente no la entiendo! ¡Oh! ¡Me pregunto qué habrá dentro! ¡Y tiene diferentes tamaños! ¡Se ven sabrosas! ¡Probémoslas! ¡Probémoslas! ¡Tres, dos, uno! ¡Delicioso! ¡Qué bien! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Es hora de relajarse! ¡Te he gastado una broma! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mírenos! ¡Lo sé! ¡Qué bonito! ¿Y qué es esto? ¿Granos de palomitas? ¡No! Tengo una mejor idea ¿Pero qué haces? Tomaré esto Ahora mira ¡Voilá! ¡Guau! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Ahora mezclar! ¡Vamos a probarlos calientes! ¡Necesito enfriarme! ¡Hace mucho frío! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Probemos los dos a la vez! ¡Ah! ¡Eso es perfecto! ¡Vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¿No huele bien? ¡Tampoco sabe bien! ¡Oh! ¡Bingo! ¡Auch! ¡Caliente! ¡Oh! ¡Delicioso! ¡Oye! ¡Aquí está el mío! ¡Guau! ¡Se ve bien! ¡Pero! ¡Es como una roca! ¡Yo también quiero algo sabroso! ¡No creo que le importe! ¡Se ve delicioso! ¡Algo no está bien! ¿Será el huevo? ¡Tu cara está del color de mi cabello! ¿Qué? ¿Rojo como el huevo? ¡Solo quería comer algo! ¡Caliente! ¡Ay! ¡Qué frío! ¿Qué tenemos aquí? ¡Probemos! ¿De acuerdo? ¡Huele bien! ¡Guau! ¡Oye! ¡Quiero bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Oh! ¡Mis caramelos! ¡Bailemos en esta pista! Bueno, ¿qué hago ahora? ¡Ya sé! ¡Abracadabra! ¡Bum! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Esperen! ¿Dónde estoy? ¡Hola! ¡Hola! ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡Ah! ¡Gracias, querida! ¡No puede ser! ¡Veamos lo que hay! ¡Oh! ¡Se ve delicioso! ¡Veamos! ¡Sabe a nubes! ¡Vaya! ¡Oye! ¡Estamos volando! ¡Saltemos! ¡Eso fue increíble! ¡Tengo otra idea! ¡En serio! ¡Oh! ¡Cállate! ¡Mira y aprende! ¡Oh! 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 ¡Jajaja! ¡Hay mucho que aprender aquí, ¿eh? ¡Probemos otra cosa! ¡Está realmente bueno! ¡De verdad! ¡Déjame probar! ¡Qué rico! ¡Vaya! Este lugar es increíble ¿Y qué es esto? Bueno, me vendría bien un refresco Oye, mira esto ¡Tadá! Rojo y picante, como yo ¡Guau! Veamos si puedo hacer eso también ¡Funcionó! Bien, buen trabajo ¡Está caliente! ¡Me has prendido fuego! Lo siento Ya verás ¡Está congelada! ¡Qué injusto! Bien, ¿qué sería esto? ¡Parecen plátanos! ¡Pero el mío está congelado! ¡Vamos! ¿Cómo se supone que voy a comer esto? ¡El mío está ardiendo! ¡Oh! Creo que lo tengo Está todo blando ¡Pero sabe bien! ¡Vamos, amigo! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Sí que puede! ¡Ah! ¡Funcionó! ¡Ah! ¡Funcionó! ¡Sólo un poco más! ¡Ah! ¡Ah! ¡A! ¡inner! ¡Ah! 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 ¡Ajajajaja! ¿Qué está pasando? ¿Por qué hace tanto calor aquí? ¡Ah! 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 ¡Listo, enseguida! ¡De acuerdo! Siento haberte derretido, querida. Estarás de vuelta en un minuto. ¡Vuelvo enseguida! ¡Ah! ¡Esto es muy agradable! ¡Me siento como un recién nacido! ¡Ah, qué bonita! ¿Qué es esto? ¡Genial! ¿Qué hacemos? Bueno, claramente no es comestible. ¡Oh! ¡Una varita mágica! ¡Abracadabra! ¡Delicioso! ¡Guau! ¡Yo también quiero probar eso! ¡Ocus Pocus! ¡Bien! ¡Funcionó! ¡Pero no es un caramelo! ¡Ah! ¡No estés triste! Veamos, déjame arreglarlo. ¡Ey, listo! ¡Ey, listo! ¡Oye! ¡Se ve delicioso! ¡Salud! ¡Qué sabroso! ¡Sí, muy bien! ¡Sí, muy! ¡Guau! ¡Esto es tan emocionante! ¡Ah! ¡Cupcakes! ¡Vamos a comer! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Es muy tentador! ¡Ey! ¿Qué es esto? ¡Vaya! ¡Déjame ver! ¡Deberíamos comerlo! ¡Ey! ¡Estamos en la playa! ¡Probemos algo! ¡Sí! ¡Eso es lo que esperaba! ¡Oye! ¡Mira esto! ¡Funcionó! ¡Guau! ¡Yo también lo intentaré! ¡Uf! ¡Está caliente! ¡Salud! ¡Por nosotras! Las chicas apenas pueden permanecer en sus asientos. Y no es de extrañar, pues se trata del reto de los ositos de goma. ¡Sí! ¡Estoy tan emocionada! ¿Yo iré primero, de acuerdo? ¡Oh! ¡Algo falta! Creo... ¡Oh, sí! ¡Las manitos! ¡Son muy divertidas! ¡Son absolutamente adorables! ¡Muy bien, chicas! ¡Hora del desafío! No es tan fácil como parecía, ¿eh? ¡Ah! ¡Ya sé! ¿Y si los congelo? ¡Una gran idea! Ahora las gomitas son mucho más fáciles de coger. ¿Qué tal fue? ¡Es tan delicioso! ¡Tu turno, chica de fuego! Pero ella no pierde el tiempo y usa sus poderes enseguida. ¡Se han convertido en mermelada de goma! ¡Esto tiene muy buen aspecto! ¡Oh! ¡Esto es imposible! Oye, amiga, ¿te importa si te ayudo? ¡Claro! ¡Vaya! ¡Buen trabajo, chica de hielo! ¡Los osos de goma han vuelto a la normalidad! ¡Gracias! ¡Es como una gelatina enorme! ¡Al final, las dos chicas están tan felices como siempre! ¡Hebretes! ¡Buen tenegrado! ¡Buen tenegrado, no! ¡Buen tenegrado, no! ¡Buen tenegrado, no! ¡Atom, la niña del cinturillo, no! ¡Argadé! ¡Esto es imposible! ¡Va a la niña de hielo! ¡Ana vez! ¡Ana vez! ¡Ya! ¡Amor Crédio, no! ¡Ah, vay! ¡Ana vez! ¡Suscríbete! ¡Ana vez! ¡Ana vez! ¡Gracias!